Demuestra que este campeonato es un campeonato competitivo, bueno, tengo contento con mis muchachos. Profesor, 13 puntos de 27 en la primera vuelta, ¿qué opinión le merece? ¿Conforme? Conforme, conforme, pero claro que uno no está totalmente, ¿verdad? Pero sí tengo que apreciar lo que han hecho los muchachos. Obviamente que sabemos que tenemos que mejorar, tenemos que sumar más puntos en la otra vuelta, pero trabajando se logra. Profesor, ¿la temperatura sintió que fue un desgaste extra? Ahora, cuando aquí aprendamos, ¿verdad?, que este fútbol de Centroamérica hay que mejorarlo, y hablo de Centroamérica porque Centroamérica es el mismo problema, ponen horarios para perjudicar el fútbol. Entonces yo sé cuándo vamos a mejorar el fútbol, cuando analicemos que estos climas no se pueden jugar al fútbol, que afecta tanto al visitante como al local, se va a mejorar. Pero si seguimos con este tipo de cosas subdesarrollado, de buscar un clima fuerte para que perjudique al rival y todo eso, entonces estamos mal, estamos mal, porque al final termina perjudicando al rival y al de casa. Entonces cuando queramos mejorar el fútbol, vamos a cambiar este tipo de horarios que no se puede jugar, que esto es antifútbol. ¿Esa expulsión de Julio Rodríguez, profesor? Totalmente, no sé, para mí no es una expulsión. Es más, le voy a decir algo, porque yo soy muy honesto, ni el de ellos es una expulsión. Ahí se las dejo picando. Es decir, no puede, hubo un jugador que tocó la mano en el campo, hace que sigan jugando. Entonces, mejor ni hablar del tema. Pero la expulsión de nosotros no fue expulsión y tampoco la de ellos. Bueno, profe, con esto tiene que haber una reunión de técnicos, tiene que buscarse cómo cambiar la idea, la mentalidad a los dirigentes, entonces, para explicarles. ¿De qué cosa me está hablando? El tema del clima y toda esta situación. Ya lo hemos hablado, allá hay problemas de cada quien, allá cada quien... Pero cuando queremos mejorar el fútbol, y queremos ver un fútbol de mucho ritmo, se va a jugar a las horas adecuadas. Entonces, pero es algo que yo lo he dicho, lo he dicho a todo el mundo, yo no soy el primero que dijo eso, es algo que perjudica al fútbol. Queremos desarrollar nuestro fútbol, queremos mejorar nuestro fútbol, y seguimos haciendo cosas para seguir teniendo un fútbol subdesarrollado. Qué lamentable que pase ese tipo de cosas. Entonces, más, como le digo, es un fútbol tan competitivo como es el hondureño, que lo demuestra la tabla de clasificación. Pero es una simple opinión de uno.